Bueno, ¿cómo resume Shirley Cruz la actuación de Costa Rica y en lo personal? ¿Qué sentiste en este Mundial? Le damos que fue tu gran sueño. De verdad, demostramos como familia que teníamos coraje y que queríamos hacer historia. Bueno, nos tocó equipos difíciles, demostramos que teníamos nivel, pero bueno, no se nos dio la clasificación a la siguiente fase, pero así demostramos que la mujer costarricense tiene fútbol y bueno, esperamos que alguna saliera la oportunidad para que pueda tener la opción de jugar a nivel profesional y también, bueno, necesitamos un poco más de apoyo en cuanto a fogeados. De verdad que llegar a estos torneos y tener que experimentar estrés, todo eso, eso se podría manejar un poquito antes. Al año tenemos muchas fechas FIFA, entonces esperamos de verdad que se nos dé un poquito más apoyo en ese aspecto. Y en lo personal, ¿cómo lo viviste en el Mundial? Que era tu gran sueño, vamos, ¿fue como te lo imaginaste? Sí, yo nada más tenía que llegar a disfrutar. El hecho de haber clasificado fue un gran paso y bueno, es una fiesta, es una fiesta fútbol, así que bueno, contenta de haber vivido esto con esta generación en oro. ¿Qué espera que pase para el fútbol femenino ahora en adelante? Que se invierta un poco más, creo que bueno, aquí sí hay nivel, lo demostramos nosotras. Lo que pasa es que el apoyo no es como el adecuado, así que esperamos que se nos dé un poco más de apoyo para que mis compañeras también puedan tener un poco más de libertades, porque la mayoría trabajan y estudian, entonces es mucho sacrificio. Así que así, si se nos da un poquito más de apoyo, o no sé, que hay una ley que las proteja también en cuanto a trabajos, para que ellas vayan y no estén pensando en qué va a pasar después de la competición.